Especialidad, pero siempre estás, con tu amor Te abre un vestido de amor, con tu mamá Y tu solita, y tu silencio Es un grande, que solo va para tu magnifita De tu figura, de tu medida Y te abre el reloj, que no se llené Es un gran, que solo va para tu mamá Es un gran, que solo va para tu mamá Es un gran, que solo va para tu mamá